Tu comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que Interesó un grito mexicano Cuantella noche Cuando decíte lo que te quiero Parezco una Por siempre es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar De la joya listo y preparado Si señor Ahí están Los que De la gente que consuma Tenemos la barra de aquel adicto Tenemos whisky, tenemos tequila Tenemos ucana, cerveza Lo que usted guste La marca que guarda De la baisoteo Ya se sentó bien Ahí está San Resteca Ahí está el negro de la joya Cielo del adiós Ya se lo quitó Cuidado Si señor ha abusado Ha abusado mi negro Vaya no hubo suerte Para